¿Qué es IAEste? IAEste es una asociación a nivel internacional que se dedica a intercambiar prácticas para estudiantes que garantizan que vas a tener un salario mínimo interprofesional asegurado y aparte vas a hacer prácticas de titulación en cualquier país del mundo El funcionamiento básico es, nosotros buscamos prácticas para estudiantes extranjeros en nuestra zona Luego las ofrecemos a nivel internacional y a base de subastas nos llegan una serie de prácticas de cualquier parte del mundo para nuestra titulación, que sea ajustándose lo máximo posible a nuestro perfil Digamos que es como una bolsa grande, mundial en la que tú aportas una práctica técnica y otra persona en otra parte del mundo aporta otra práctica técnica que puede ser la que se ajuste a tu perfil seas industrial, seas de teleco sea digamos la idea en Uruguay un proceso de, en fin, lo que mi compañero decía de matrices de subastas y tal según puntos, más puntos, menos puntos tu universidad opta más a menos un número de prácticas Y a este puede participar cualquier estudiante que pertenezca bien a la EPSO a la Escuela Politécnica Superior de Elche pueden ser industriales, tanto técnicos como de grado que van a entrar ahora o superiores y luego también desde el ECO el mismo ámbito también pueden participar de la EPSO agrónomos desde Orihuela y también de ciencias experimentales sobre todo los que estudian ciencias ambientales Desde este ELCHE, este UMH lo que queremos es gente que se implique gente que venga a las reuniones que por pocas que sean son importantes y se convocan a las reuniones porque hay que asistir para discutir problemas y sobre todo soluciones que van a afectar al resultado en subasta y demás Somos, de aquí nadie cobra lo hacemos todo voluntario y sobre todo el trabajo que metamos dentro de cada práctica que consigamos para extranjeros nos va a reportar un beneficio que va a ser mejores prácticas y muchas más prácticas lo normal siempre, cuantas más tengamos más posibilidades tendremos de recibir y conseguir una práctica que se ajuste a nuestro perfil y más nos satisfaga en cualquier país del mundo y remunerada es algo muy difícil de encontrar yo llegué aquí me encontré con la asociación y junto con otros dos compañeros nos hicimos cargo de ella la gestionamos durante todo el año animamos a los estudiantes a buscar prácticas nosotros mismos buscamos prácticas y con la ayuda de todos conseguimos bastantes prácticas todos los que participaron a excepción de uno creo recordar todos se fueron en la Universidad de Elche es elcheyaeste arroba gmail.com que sabéis escribir y cualquier duda que tengáis la solucionaremos el próximo día 1 de octubre tendremos nuestra primera reunión para captar gente la asociación la asociación vamos a ver lo quescale por su índ 어묵 es una es un poco rica